El Instituto Jorge Manrique es uno de los centros de enseñanza histórico de Castilla y León. Una declaración que exhibe merecidamente a través de este nuevo museo. Nuestro objetivo sería que nuestros profesores, también de instituto, los que lo deseen, puedan realizar actividad investigadora. O sea, que no sea solo para profesores de universidad. Alumnos, profesores, toda la ciudadanía podrá visitar este espacio para ampliar sus conocimientos en el campo de la experimentación científica. Aunque en este instituto se proyecta una revitalización más ambiciosa. Estamos empezando a trabajar en un museo de ciencias naturales que procedía de los antiguos fondos del Gabinete de Historia Natural del Instituto. Estamos trabajando también en la biblioteca en el fondo antiguo y estamos también trabajando en el archivo. Como veis es un proyecto a más largo plazo. Tiene un patrimonio muy apreciable, tiene un equipamiento de época. En este instituto hay material del siglo XVIII, del laboratorio de ciencias. Casi todo es del siglo XIX. Fundamentalmente se traía de Francia, de Alemania. Este 4 de julio ha quedado inaugurado este Museo de la Ciencia en un edificio construido por el madrileño Lorenzo Gallego y el palentino Jerónimo Arroyo, a quien también se le dedica una estancia. Gracias. Gracias. Gracias.